Un hombre que se hacía pasar por veterinario ha sido arrestado luego de realizar un procedimiento quirúrgico inapropiado a una gatita a quien le realizó una cesárea, lo que resultó en su muerte, pues el Instituto de Bienestar Animal llevó a cabo una investigación exhaustiva y descubrió que carecía de los permisos y licencias necesarios para ejercer como veterinario profesional y con el apoyo de la Poliped fue detenido por maltrato animal, omisión y mala praxis conforme a los artículos 266, inciso A y el 289 del Código Penal. Información de momento en donde el IVA ha dado a conocer su veredicto.